La diosa del pecado Se hace el caca en el estrado Del juez todo poderoso Que reprime el libre gozo De su bienaventurado Venerable cuerpo alado Que deleita tan hermosos Terrenales y famosos Hombres que la amen Que la adore y le clave Sintiera sus credenciales Refletitas de pasión O tal de mujeres El sexo es indiferente O mediante algún juguete De divina precisión Yo la verdad no entiendo La castigar como elemento Moralmente virtuoso Edificante y decoroso Yo más bien aprendo De la experiencia y del momento Y jamás me arrepentí Yo veo un orgasmo por sí mismo O sí, dame más, más O sí, dame más O sí, dame más Voy a ser pollada que harás La interminación Por segundos O sí, con certeza O sí, dame más Voy a ser pollada que harás La interminación La diosa del Vicao Sus manzanas a un carros Reparte por el mundo Eso sí, con protección Aún en contra del sagrado Protesto y de sus potentados Portavoces desfasados Que prefieren difusión De las enfermedades Que sobraban los hogares De los desfavorecidos O pretexto de atleta Que son indestructibles Los caminos que hay que asombrar Nuestro destino Y es tan sencillo Sí, como casarse Y ser sumisa Yo la verdad no entiendo Que le resulta tan molesto Para condenarnos a no Un ejercicio tan mundano Tal vez a cojones Que percibamos polvorones A esa hostia tan insulsa Que a la fuerza De como lujan Oh sí, dame más Oh sí, dame más Oh sí, dame más Fora y secollada Cararás la eternidad Sí, por segundos Oh sí, con certeza Oh sí, dame más Fora y secollada Cararás la eternidad La diosa del pecado Mis dios Y la pecado Y seguida por preceptos Subjetivos de tercer Oh sí, simplemente viene Fora y secollada No, 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 no Es la eternidad Te�� o Vegan Cita Espera y secollada Doa y secollada O sea, ficou Doa y secollada O sea Y uneasy No, 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 no Te начала Es la eternidad Eller ¿Cuando O sea 20 NICE Ni puta, ni santa, ni enferma, ni salva Prefiero sola a mala acompañada No te confundas, necio, no soy tu objeto Sagrado es mi cuerpo, no tiene dueño Oh sí, dame más, oh sí, dame más Oh sí, dame más, salí sin fallar, te alejas y eternidad Oh sí, por segundas Oh sí, con perfecta Oh sí, dame más, folie sin fallar, folie sin fallar, folie sin fallar Ganarás la vida Oh sí, dame más, folie sin fallar, folie sin fallar, folie sin fallar, folie sin fallar